lo bueno es que la camarita esta si te da bastante calidad si y este está bien iluminado y está padre el colorcito de allá atrás este amarillo está muy bien como que queda muy bien con la iluminación que tengo acá también pues muy bien estamos con Javier Rivero, como estas Javier? muy bien, muy bien gracias por la invitación muy contento de poder hacer un enlace virtual y además de poder contactar con todo tu público padrísimo, bueno me gustaría que te presentaras te conoce casi todo el mundo como Javo y también tu voz es conocidísima en montones de series de televisión pero bueno no quiero entrar directamente a eso, quisiera que tu te presentaras que nos digas quien es Javier Rivero y a partir de allá hablamos de creatividad y otros temas claro que si, bueno mi nombre es Javier Rivero, servidor para todos los amigos que nos escuchan soy actor, soy locutor soy director artístico en la cuestión de la voz soy capacitador tengo 29 años capacitando voy a cumplir 30 tengo 33 años haciendo doblaje de voz tengo 29 años dirigiendo 28 años dirigiendo doblaje de voz y mis orígenes son como mago yo empecé como mago que de hecho también eso quiero platicar porque es algo que poca gente sabe y creo que tenemos eso en común también sí, es una historia interesante mi papá era mago ya no se dedica pero fue por hobby y a mí me llevó al club de magos desde recién nacido el club azteca que estaba en Filomeno Mata y en el centro que comandaba chenca y era el que presidía y yo empecé ahí y los niños de ese club éramos Alizán y yo imagínate entonces tú eras como en parte asistente de tu papá aprendiste también el arte de la magia pues no fíjate que yo realmente lo acompañaba o me llevaba y en lo que ellos sesionaban yo ahí jugaba pero realmente a mí me empezó a interesar ya un poco más grande como a los 7, 8 años que me empezó a enseñar trucos y me empezó ilusionismo sobre todo prestidigitación que es lo que más me gustó y entonces de ahí me clavé y a los 15 años mi papá fundó la esfera mágica de Morelos el club de magos de Morelos y entonces ahí a los 15 años me dieron mi varita mágica me iniciaron y empecé a trabajar primero como asistente de un mago que se llama Roberto Sandoval que es más conocido como el mago pegachín con razón no lo conocía por el nombre pero sí el mago pegachín y entonces con él empecé como asistente y ya después yo empecé a dar mis propias funciones para escuelas para fiestas infantiles y todo este rollo y al mismo tiempo en aquellos años te voy a contar un poco de lo que es el origen para que más o menos como de todo mi papá mi papá era gerente de Salinas y Rocha una tienda departamental en la República Mexicana muy famosa que en aquellos años fue muy famosa y fue muy importante fue de las tiendas más importantes más grandes de cierto tipo de artículos muebles y otras cosas mueblería en algunas partes ropa mira él empezó como mozo él entró de mozo ahí y fue escalando hasta que llegó a ser gerente fue una cosa increíble y fue el mejor gerente en su época a tal grado que cada vez que abrían una tienda en la República Mexicana a él lo enviaban a iniciarla a levantarla a contratar personal a dejarla andando andando y luego ya pasaba a una siguiente sucursal exacto entonces yo viví en Monterrey Mexicali León Guadalajara Cuernavaca etc entonces esto provocó que yo no tuviera amigos porque cada año era una escuela diferente tienes amigos que finalmente eran de ese momento y luego no amigos así de muchos años no los recuerdo de hecho yo no tengo amigos más que mi único amigo que yo conservo hoy en día es de la preparatoria que es la época en la que yo pude hacer completa mi prepa en una sola escuela en Cuernavaca en la prepa 1 mi amigo Víctor Telles que vive hoy en Monterrey es ingeniero en sistemas y trabaja para el periódico El Norte allá desde hace muchos años levantando todo lo que son los sistemas para que funcione las páginas virtuales del periódico en todos los gadgets ok él arma todo eso es un cerebrito mi bro mega geek y entonces sí y en esa época que yo empecé a tener toda esta situación con la magia me llamaba la atención la actuación y empecé a reportarme allá por primera vez para hacer cine yo quería el cine fue lo que más me llamó la atención hasta la fecha y entonces fui al consejo estatal de cine, teatro, televisión y radio del estado de Morelos a dejar mis fotos en esa época lo comandaba Katy Jurado y con ella dejé mis fotos empecé a recibir llamados primero estreadas y luego que vi papelitos sale Katy Jurado y entra Alonca Becker una súper representante de aquellos años después ella murió y se quedó su hija Claudia Becker mucho tiempo a cargo y tuve oportunidad de trabajar en muchos proyectos allá en coproducciones tuve oportunidad de conocer muchos actores de platicar con ellos como Anthony Quinn como Mar Sharif que hablaba perfecto español como Jean Paul Belmondo como este hubo una película que se filmó allá que se llamó Los Tenistas de aquella época que hicieron Andy McRow y Ryan O'Neill y tuve oportunidad de conocerlos también fíjate todo eso no lo sabía si son historias bellísimas y entonces yo me metí a estudiar la carrera de ciencias de la comunicación porque yo quería tener contacto con producción y todo pero oh sorpresa para poder entrar la única escuela que tenía esta carrera el TEC de Monterrey fue una progresa porque ustedes saben lo que eso cuesta no no había el dinero suficiente para eso entonces conseguí una beca préstamo una beca de estudios logré entrar y ya estando adentro me doy cuenta que no hay más que taller de periodismo y fotografía yo ya sabía fotografía para esa época porque aprendí fotografía con un primo mío que es fotógrafo y me enseñó todo ese mundo maravilloso y periodismo no me interesaba y tuve mucha una decepción fuerte de hecho entré en depresión y me refugié en el taller de teatro del TEC de Monterrey donde conocí a alguien que marcó mi vida de muchas formas y provocó todo esto que hoy estoy viviendo ahí estaba un señor que se llama Rasul Mohamed mi amigo Rasul que hoy vive en Chicago él fue es hijo nada más para que te des y dimensiones el tamaño de esto Tomás él es hijo del fundador de la religión musulmana en Estados Unidos el elija Mohamed maestro de Malcom X que llevó a su familia y la depositó en Cuernavaca cuando las cosas estaban muy complicadas regresa a Estados Unidos y lo asesinan y entonces se queda esta familia varada ahí y de ahí moviéndose y todo hoy en día mi amigo Rasul ya vive en Chicago y es este pues llaman pastores o guías este de su religión allá ministro eso es ministro esa es la palabra ministro y entonces en ese momento que yo lo conozco fue entro al al taller de teatro y de repente oigo un piano y me voy a asomar a la parte de atrás y veo por primera vez en mi vida a un negro tocando y cantando como cantan los negros y fue una impresión tan grande para mí que me cautivó y de ahí me hice amigo de él y entonces montamos una obra de teatro musical que él dirigió yo hice el narrador este pati manterola estaba estudiando la prepa y entonces ella hizo uno de los personales principales bueno para no hacer el cuento largo nos hicimos tan amigos que un día en Cuernavaca primero por destino en una enseñanza en la que yo estuve muchos años que se llama psicocibernética de señas donde tuve oportunidad y esto es parte de otra historia muy gruesa también conocí al guía que ya falleció fue un amigo entrañable el maestro que ese maestro tenía 44 viajes en las naves de sus maestros fue contactado y con él muchos no nada más yo mucha gente en estos retiros esotéricos a los que íbamos vimos naves y te puedo decir que quienes vieron naves que estuvieron en esos retiros que yo invité fueron mis amigos de doblaje que llevé Benjamín Rivera Belinda Martínez Ruto Scano Lucy Escandón y Claudia Rivas que a lo mejor no conoces pero es hija del doctor Rivas que fue ya falleció pero era el psicólogo de la selección mexicana de fútbol bueno historias increíbles y entonces Rasul en uno de estos lugares nos lleva para ver si podíamos darle cura o ayudar a Mohamed Ali conozco a Mohamed Ali en Cuernavaca en 1985 porque lo lleva ahí pude platicar con él un buen rato con el señor Ali que ya empezaba con el Parkinson y después de eso un día me habla a mi casa y me dice ¿qué estás haciendo Javier? le digo estoy aquí viendo la televisión ven por favor eran como las 7 y media de la noche le digo oye pero ya es bien tarde ven por favor entonces ahí salgo le pedí el coche a mi mamá me voy a su casa y cuando llego y me abre entro a su a su casa y empiezo a oír música conocida y dije bueno tiene prendido el radio o algo me lleva hasta su estudio tenía ahí su teclado porque él tocaba les digo maravilloso y lo primero que veo adentro en ese estudio es Stevie Wonder sentado en el teclado de mi amigo imagínate cómo se me hicieron los canzones y de repente me dice siéntate te presento Stevie y Stevie dice te presento a mi amigo Javier pues mucho gusto yo casi no hablaba inglés dos horas sentados platicando con ellos y en ese era 1985 nos dice Stevie les voy a cantar una canción que acabo de sacar y que va a ser el éxito de alguna película y va a ser mi próximo éxito este ahorita este tanto en LP como en taquilla y nos canta I just called to say I love you o sea yo la escuché antes que la pudiera escuchar todo todo el mundo fue muy impresionante bueno eso para mi fue todo ese rato que estuve fue tan cabrón perdón la palabra pero es que no hay otra palabra para escribirlo de verdad este que boté la carrera decidí dejar todo abandonaste todo abandoné todo y dije yo que hago aquí me vine a México a estudiar la carrera de actuación busqué una escuela encontré una que me funcionaba porque yo necesitaba estudiar solo los sábados algún intensivo para tener la semana libre porque yo ya estaba trabajando en aquella época en Cuernavaca como gerente de un video bar en este y que esa también fue otra aventura pero bueno la cosa es que encontré la Academia de Silvia Derbez fui parte de la primera generación de esta escuela con maestros increíbles a mi me mi maestra la de base que me preparó en la parte de la actuación fue Gabriela Verdel Río que todavía anda dando clases por ahí creo que ahora anda en Cige y también me dio clases de análisis de texto Hugo Arguelles me dio clases de este análisis de personaje Memorea Guillermo un actor asazo de aquellos años tuve oportunidad de conocer después al creador de la técnica que nos dieron ahí la dueña de esa escuela es Gaby Michell que hoy es esposa de Jorge Alberto Aguilera en esa época era la esposa de Eugenio Derbez es la mamá de Aislin Derbez entonces ella puso esta escuela y Eugenio le pidió que asociara a su mamá para que no se sintiera pues ahí relegada necesitaba trabajar entonces la asocia después le hicieron una gandallez y se quedó con la escuela Silvia Derbez y ella ya dejó todo eso pero ella para montar esa escuela fue y le compró su técnica y le pagó una lana al maestro Antonio González Caballero un dramaturgo mexicano muy importante director mexicano que creó una técnica de actuación para mexicanos extraordinaria y entonces ahí nos la dieron funcionó tanto en mi persona esto que la maestra muy impactada con lo que yo podía hacer con manejo de voz y actuación me llegó a conocer al maestro Antonio González Caballero su departamentito que estaba ahí por Pino Suárez en aquella época y entro y me escucha escucha lo que yo podía hacer con mi voz con los resonadores y se impactó mucho y entonces me acoge y me empieza a preparar personalmente y además después me enseña como maestro a prepararme como maestro para retransmitir su técnica ok una especie de certificación casi casi no una certificación a tal grado que de la propia Academia de Silvio del Vez cuando yo ya salí de ahí como ya estaba trabajando en doblaje que ese es otro tema que después platicaremos entonces me llevan a dar clases a la propia Academia de Silvio del Vez ya como maestro a preparar el primero, segundo y tercer grado y entonces a partir de 1989 yo empiezo a dar clases ahí es donde yo me inicio como maestro y entonces al mismo tiempo que regreso un poco al cassette a cuando estaba yo estudiando fui y saqué mi credencial de la ANDA Asociación Nacional de Actores y en aquella época la credencial de la ANDA era el pasaporte mágico para poder ir a donde tú quisieras adentro de Televisa en esa época no había las restricciones que había hoy y entonces yo fui con yo tuve una gran fortuna que para muchos tal vez hubiera sido una cuestión muy complicada yo siempre fui el nuevo en todas las escuelas cada vez que yo llegaba era enfrentarme a un grupo nuevo ya hecho a gente nueva el bullying todo lo que te puedas imaginar yo tengo hermanos gemelos tres años más chicos que yo ellos siempre llegaban juntos se apoyaban uno a otro pero yo llegaba solo esto me enseñó a que pues así iba a ser siempre en mi vida entonces yo aprendí desde muy chico a que pues donde yo quisiera ir iba tocaba las puertas y yo no le tenía miedo a uno y hasta la fecha para mí es más fácil ir y luchar por el no por el sí que estar esperando en mi casa porque pienso que las cosas no van a funcionar eso no va conmigo entonces cuando yo llego a Televisa y empiezo a reportarme y empiezo a entrar de hecho la persona que me recibe por primera vez en un escritorio y recibe mi credencial para dejarme pasar fue Consuelo Duval porque era recepcionista de la puerta 2 de Televisa San Ángel imagínate y llego a reportarme y empiezo a ir a ver estuve antes de empezar a hacer cosas te puedo decir que yo estuve parado en backstage viendo cómo se hacían fui estuve presente en los últimos programas de Chespirito de 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 aquella época este estuve en No Empujen viendo cómo se filmaban qué nos pasa ahí fue donde me hice amigo de Berardo Mora en qué nos pasa porque él era el maquillista caracterizador de de Héctor Suárez y fíjate qué interesante porque a veces pensamos que bueno estudias una carrera y tienes garantizado todo a mí me pasó igual como ingeniero que pues vas a un estudio y estás ahí viendo cómo se trabaja hasta que tal vez podría decir la gente tuviste suerte porque se enfermó el ingeniero y entonces te cedieron la silla te avientas y si me aviento y pues obviamente no fueron casualidades fue mucho tiempo de estar viendo cómo sea y ganándote la confianza de la gente sirviendo café barriendo el estudio literal no estando ahí todos los días sin es que es que uno 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 piensa a veces que que las cosas son mágicas sucedan mágicamente y si yo creo que si existe una parte de magia en cuanto a en cuanto a lo que sucede cuando tú avientas la piedra y generas las ondas pero si no avientas la piedra no es magia si es como lo que dicen que la suerte podría ser la combinación bueno es cuando se junta la preparación y la oportunidad las oportunidades se siguen presentando si tú no estás preparado no les vas a sacar provecho y tienes que estar ahí exacto tienes que estar en un momento no puedes dejar de estar presente y cuando yo llegué y empecé a moverme en Televisa y empecé a tener mis primeras oportunidades en televisión que tuve presencia en novelas yo trabajé en te voy a decir algunas de las novelas en las que trabajé y por ahí está mi mi trabajo presente ¿no? Amor en silencio donde por la magia yo llegaba con mi portafolio de magia y me sentaba en los pasillos sacaba mis cartas y empezaba a hacer magia y de esa manera se me acercaban y se acercaba gente y entonces eso provocó que empezara a haber un cierto movimiento se volvió viral dentro de ese contexto Sergio Jiménez llegaba y se sentaba conmigo es un truco es un truco y ya se lo hacía y entonces él me recomienda con el maestro Sergio Castillo que él estaba dirigiendo Amor en silencio no miento Lista Negra él estaba dirigiendo Lista Negra y entonces ahí entró por primera vez el primer proyecto de novela seriada de policía para Canal 5 que protagonizaba Eduardo Palomo y Edith González y yo entro ahí como asistente de Enrique Rocha que era el teniente de policía yo era su asistente y entré en todas las escenas con él ¿qué edad tenías en ese entonces? 18 años que ya no estabas tan chavito pero tampoco digamos estabas iniciando tu carrera profesional si se le quiere llamar así eran los pininos eran los pininos realmente y entonces en Amor en silencio me contratan para hacer un taur porque a Mayagoy que le gustaba el juego y apostaba y entonces iba a galitas a jugar y entonces yo como tenía la facilidad de hacer una mano y barajar las cartas y que se viera muy estético pues yo hice el personaje de un taur que repartía ahí todo ¿no? qué buena onda desde desde Estreadas imagínate Cuna de Lobos yo era el camillero fui el camillero que se llevó muerta al inspector Suárez que era Humberto Elizondo y a Catalina Krill ¿no? en el capítulo final toda la gente viene y todo y yo salgo ahí en algunos momentos en close up llevándome a Catalina Krill me tocó trabajar en Extraño Retorno de Diana Salazar en Senda de Gloria me tocó pobre señorita Limantur quinceañera ahí hice un drogadicto este el hermano de esta de la noriega era drogadicto y entonces va a un lugar para tratar de regenerarse y ahí este Carlos Espejer y yo éramos drogadictos ¿no? sí es historia son unas anécdotas que digo todo esto yo no me lo sabía y digo nos conocemos de hace muchos años de repente también no nos hemos visto tan seguido por lo menos no en persona pero seguimos en contacto es increíble cuando no sé con una pregunta tan sencilla ¿no? a ver quién es Javier Rivero un montón de anécdotas y ni siquiera hemos llegado a la época del doblaje pues estando en una mira yo monté una agencia de modelos dentro de Televisa dimos mucha 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 lata entre dos amigos y yo montamos una agencia y le surtíamos de modelos a varias producciones y obviamente llegaban papeles así medio importantes y si nos iban entre nosotros nos los quedábamos ¿no? y fue como una manera de tratar de entrar de esa forma también me metí al taller que tenían los cachunes estuve en el taller de los cachunes de cachún cachún rara preparando personaje para salir a cuadro esto es también una historia interesante porque lo comandaba Adrián Ramos el hermano de Comanche que salía al principio de cachún cachún como reportero que decía radio cajeta y entonces se lo comandaba empezamos a preparar personaje yo no iba a las reuniones y a los reventones porque la verdad estaban muy heavy muy heavy y un día me mandó llamar oye pues tú no estás yendo a las reuniones no jalas con nosotros y pues ya vas a entrar con personaje que onda ¿no? entonces ahí voy a casa del Jägger ahí en la condesa a una de las reuniones pero entras abres las puertas y no ves nada en la niebla y de repente ves hombres con hombres mujeres con mujeres los cenicelitos con coca todo ahí dije no yo ay muero yo pedí mis calzones y me salí casi casi y entonces resulta que me vuelve a hablar y me dice bueno siguiente semana ya sales a cuadro con personaje y de una vez te la canto aquí todos los que me gustan pasan por las armas conmigo y si quieres tu personaje ya sabes ¿no? y pues ahí me paré le di las gracias y me salí ahí se acabó mi carrera en en cachún cachún y entonces en esa época en una locación que estábamos haciendo porque es de saber que yo empecé haciendo doblaje pero doblaje de stone man con el hermano de Emilio La Rosa que tenía a su cargo 100 años que forjaron la historia de una nación y entonces me empecé a ir con él a hacer escenas de riesgo a la batalla de 5 de mayo que hicimos en Puebla y donde teníamos escenas con explosiones y todo y en una de esas explosiones llevábamos rifles porque yo iba como francés que pesaban como más o menos 10 kilos 8 o 10 kilos méndigos y flotes y entonces en una escena donde se supone que yo tenía que dar un brinco y había una explosión y yo caía muerto y venía el close up a mí no me dicen el tamaño de la explosión yo doy el brinco explota esa madre y la explosión me avienta más alto doy la vuelta en el aire y caigo y me cae el rifle en las manos en una de las manos y close up aguántate aguántate corte y gritando del dolor con la manota ya hinchada después de eso dije yo creo que ese no es mi camino regresé a seguir haciendo ese tipo de doblaje no entonces un buen día en una locación un amigo me dice oye sabes que aquí a la vuelta hay unos estudios de doblaje le digo y que es eso pues unos estudios donde le ponen la voz a los a las series de televisión y caricaturas digo en serio donde entonces ya me dijeron que no hablan salida me fui a ver si era los estudios de oruga wow que estaban los estudios de América y entonces 1986 agosto de 1986 llego por primera vez a una sala de doblaje quienes estaban ahí o sea quien conociste por ahí mira el primero que me recibe para poder entrar fue el maestro Fernando Álvarez le decían al maestrín don Fernando Álvarez hijo de Sofía Álvarez la actriz colombiana que hizo cine con Pedro Infante aquí y mamá de Sofía Álvarez la esposa de Héctor Bonilla la cuenta cuentos de Canal 11 ese señor era el director general del área de directores y traductores de doblaje en esta empresa con una sapiencia y un conocimiento del idioma y del manejo de español de inglés y otros idiomas impresionante también es casi un arte perdido no quiero menospreciar a nadie la cosa es que se siguen haciendo cosas increíbles la cuestión es que tal vez ya se perdió un poco este arte de la multiculturalidad el tener conocimiento de otros idiomas de otros dialectos de otras maneras de interpretar cosas o sea vaya era gente que si había si sabía si sabía y además de manejar el idioma neutro para que se entiende en toda América Latina que eso tampoco fue casualidad eso fue no es un trabajo muy especializado que se ha perdido y si no no puede decir que se ha perdido o sea se ha diluido de alguna forma pasa lo mismo con la educación a los maestros a veces nos quejamos un poco de que antes eran los exámenes muy complejos y ahora casi casi te hacen un cuadrito un circulito y si no te molestas por favor colorealos o sea la cuestión es que si o sea yo digo conozco a muchísimos actores de doblaje tú incluido por supuesto que empezaron trabajando con muchos otros actores en la sala entonces no podías darte el lujo de equivocarte se grababa un loop lo que bueno tal vez ahorita si nos puedes explicar lo que es un loop y cómo se trabaja pero un loop era básicamente una repetición de una escena y no podías darte el lujo de equivocarte porque entonces ya no te volvían a llamar no había manera no había manera mira yo llego ahí me dice junta 25 horas viendo cómo se hace el doblaje en las salas pide permiso entra y ve y cuando sientas que ya entendiste cómo es el proceso técnico y crees que puedes pide a los directores que te hagan una prueba de voz ok y pues dije ah pues que fácil mira yo yo por entonces ya había hecho cine televisión radio teatro y magia dije no voy a poder con el doblaje pues cómo no entonces voy me meto a ver la primera sala a la que entro eran unas puertas como de refrigerador de dos metros de altura dobles una afuera y otra adentro y un foco rojo les ponen arena pesadísimas 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 y luego un foco rojo y entonces me dicen cuando se apague el foco puedes entrar y entonces yo llego a una sala y me paro ahí un minuto dos minutos cinco minutos diez minutos no se apagaba el foco ¿no? y entonces este me doy cuenta que hay unas escaleritas para poder subir con el ingeniero que estaba en esa época arriba porque en la época que yo llegué a doblaje no era como hoy todo con tecnología y con computadoras no era película que proyectaban de ahí viene el término loop ¿no? sí que era una una parte de la película cíclica que se repetía y tenían que cortarla y tenían que ponerla en el proyecto juntaban una película que duraba más o menos cachos de 15 16 segundos los pegaban por sus extremos con un pedazo más de película que perforaban tres agujeros les hacían entonces eran los blips estos de lo montaban y en pantalla se veían tres impactos de luz que sonaban y al tercero estabas hablando era tu marca de entrada y entonces subo y le pido permiso al ingeniero de entrar y me digo puedo entrar es que quería entrar abajo pero es que no 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 se apaga el foco y me dice no pues ni se va a apagar porque son muy buenos los que están allá abajo entonces me asomo y estaban grabando los pitufos y imagínate este por fin cuando se apaga el foco me dice ahora si baja ya corro abro las puertas como puedo entro me siento en unas butacas que rechinaban horrible entonces tenías que estar bien quieto porque todos los ruidos se metían y de repente veo que empiezan a grabar otra escena donde estaban hablando tres pitufos yo digo tres, cuatro pitufos que empezaban a hablar ahí entre ellos y pues no veía yo nada allá a oscuras cuando terminan de hablar de repente dice el director que era don Pancho Colmenero el que divicio Francisco Colmenero prende la lucecita don Pancho y me doy cuenta que nada más está un actor en el atril y que él había estado haciendo las tres voces al mismo tiempo en un solo canal Arturo Mercado si Arturo Mercado es una anécdota que muchos de mis alumnos conocen una de tantas veces un día más en el estudio de repente llega un señor a grabar súper simpático empieza a hablar mira Francisco Colmenero me eché a llorar o sea yo no pude aguantar mira la voz que yo conocí de niño de Disney y de tantas otras cosas y luego muchos años más adelante tuve la fortuna de trabajar muchísimos proyectos con él y le tengo un aprecio increíble es el último bastión vivo que tenemos de la época dorada del doblar es una leyenda viviente y además sigue trabajando y vaya tiene el mismo entusiasmo que siempre 86 años tiene ya Don Panger y quiero decirte que desde mi punto de vista personal yo creo que no existe en el mundo no hablando de México en el mundo ningún director de doblaje con más horas producidas de doblaje que Francisco Colmenero y una versatilidad impresionante desde la voz de Pumba Mickey Mouse la voz de no sé si Goofy incluso pero bueno muchísisísimos muchos 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 y obviamente la voz narrada de Disney que realmente el primero que narraba Disney era el señor Rosano Manuel Rosano y después entró Don Francisco y ya después se retiró el señor Rosano y se quedó Don Francisco ya como pues ahora sí que el patriarca pero aparte un colmillazo digo si nos escucha por ahí Don Francisco Colmenero le mando un abrazo desde aquí porque es admirable el trabajo y la trayectoria y además no solo eso también hay que reconocerle a ese señor que de alguna manera también inició y marcó a muchos muchos actores y muchas generaciones de actores de hecho pues prácticamente él echó el ruedo de manera fuerte y poderosa a Esteban Sillier Gargamel Gargamel que ya no estoy con nosotros pero como que marcó también tantas generaciones Arturo Mercado bueno prácticamente todos los actores de tu generación y posteriores Nancy McKenzie Nancy McKenzie vaya cantantísimos actores y directores que son directores de doblaje muchos tiene la escuela de Don Francisco Colmenero Héctor Lee Héctor Lee también bueno la cosa es que veo eso y digo yo quiero aprender esto y entonces le pido un día prueba de voz a Don Pancho Colmenero entro me dice ok este vas a ser este personaje que era Robert Ulrich de la serie Vegas me pone la escena y ah que difícil yo de repente ya ahí parado no sabía yo si primero ver el libreto ver la pantalla escuchar o que porque es de saber que en esa época que me tocó a mí leías el libreto escuchabas le decíamos los cochombotes en las bocinas en el ensayo y después el director te quitaba el audio porque no teníamos de memoria y te apagaban la luz de la clip de memoria y nada más a ver pantalla si actores de verdad no jaladas de verdad si de verdad y entonces pues no di una no sabía que tres intentos y me dice Don Pancho vete a tu casa a leer cuate así me salí de ahí abastando la cobije y todavía el tonto de Javier dice voy a hacer otro intento y me meto en la siguiente sala con Paco Reséndez lo mismo me dice también me fui a mi casa bueno me fui a casa de mis tíos que en esa época estaba yo ahí en la casa de unos tíos a vivir tu duelo a vivir mi duelo no dormito a la noche mal porque el conflicto y la frustración porque si yo podía hacer todo en otras especialidades porque aquí no si se ve tan fácil decía Esteban Sillera nomás hablas con doble personaje cualquiera lo hace cualquiera lo hace y además te hacían verlo tan sencillo aquellos monstruos de doblaje es un poquito como en la magia perdón que te interrumpa pero soy súper fan de Penny Taylor con el programa este de Fulos no sé si lo has visto que es hackear un poquito la magia parece tan sencillo y de veras cuando ves a alguien con un nivel de maestría en cualquier disciplina es increíble o sea justamente el verlo como espectador que dices pues si yo también podría hacer eso y ya cuando estás en el escenario estás viendo y sufriendo estas consecuencias de que hay que prepararse pues es una llamada de atención como para una de dos o ponerte las pilas y ponerte a trabajar o pues darte por vencido y supongo que tú no te diste por vencido no me di por vencido y seguí pero en la noche yo decía yo ya no voy a regresar yo en la noche decía no voy ya no regreso ahí ya no quiero esto no 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 pero el otro día en la mañana algo me impulsó y me dijo ve otra vez y a las ocho de la mañana estaba yo otra vez ahí y dije bueno ahora voy a ver por qué no pude hacerlo tengo que entender qué pasa ¿no? y me puse a ver a ver a ver por ahí más o menos como a los dos meses o tres meses alguien me dio una pesquita pero una cosa menor pero realmente mi primer llamado lo recibí nueve meses después de estar todos los días este viviendo viendo viendo ¿no? sí y así y así fue como como empecé poco a poco ¿no? a primero hacer personajes me tocó trabajar haciendo mis ambientes y personajes pequeños en Dallas en Camino al Cielo en la serie esta de invasores ¿te acuerdas? de los lagartos me tocó Miami Vice reportera de crimen ¿cómo se grababan los ambientes en aquel entonces era similar a lo que se hace hoy en día que metes dos tres personas y se grababan múltiples veces metías a una bandota era muy diferente porque como nada más había un canal para grabar todos tenían que hablar al mismo tiempo entonces mandaban a segundo o tercer plano porque las salas eran muy grandes mandaban a segundo o tercer plano a los actores de ambientes y a los que estaban en presencia hablando en presencia y teníamos que aprender a manejar nuestros niveles y volumen nosotros los aparatos para que no se hiciera nada más una mezcla fea era una mezcla como se mezcla una orquesta pones los instrumentos en donde tienen que estar como un mariachi que cada instrumento está en el lugar correcto y quiero decirte y quiero decirte que incluso cuando había filtros de policía que se oía el cochumbuto de los autores eso también era al mismo tiempo y era un actor que estaba hasta atrás con un magnaboz de estos viejitos que había que se oían como como rudimentarios básicamente un cono de algún material y lo ponían al mínimo nivel porque era electrónico pero lo ponían al mínimo nivel y entonces se iba a una esquina y desde ahí hacía los efectos de todo esto me imagino a Héctor Lee haciendo esas voces sí era de verdad bien rudimentario grabábamos me tocó en algún momento hacer una película de un piloto aviador que se llamaba algo así el ángel del demonio o algo así se llamaba uno estaba medio pirado y quería lanzar unas bombas en Las Vegas y entonces las escenas del avión cuando iba ahí y que de repente llevaba esta cosa que se ponen para respirar y hablando así entonces para hacer esos efectos rudimentarios con un vaso te ponías el vaso y con eso lo hacías y que daba el efecto sí exacto aquí la regué porque el vasito que usé era verde se hace transparente con mi pantalla vamos a aplicar la magia aquí ese vasito que acaban de ver es verde pues así fue era muy rudimentario todo y entonces empecé a trabajar en series ya cuando me empiezan a dar personajitos mis primeros personajes fueron en los los dinoflatíbolos que así yo este me quedé con un personaje porque el que hacía a Babalú se va a vivir a Los Ángeles y me quedo yo con Babalú él también hacía Simón de Alvin y las ardillas me lo quedo yo lo estuve haciendo allá en los años 80 me tocó hacer en los supersónicos al sobrino del señor Rabel que era se llamaba no el sobrino señor Júpiter que se llamaba Rabel un científico loco puras series que los millennials ni conocen ni conocen este me tocó hacer a un forense en el astuto y por ahí de repente me llega mi primer estelar el primerito que hice que fue Comando Especial una serie de aquellos años buenísima de policías donde empezó Johnny Depp yo hacía a Penhall un actor que se llama Peter Deleuys hijo de Dom Deleuys como le das para acordarte de tantas cosas y de los nombres estás cañón pues es que son esto es la historia con la que empecé después me viene otra serie que fue un trancazo en Canal 5 también al igual que esta que fue mi identidad secreta de un niño que tenía superpoderes este que se llama Jerry O'Connell este actor que empezó en Stand By Me después hace mi identidad secreta y en esa época yo tenía 18 años y este muchacho tenía 14 años más o menos cuando lo empiezo a doblar 13, 14 años y yo por esa época pues yo puros niños puros chavitos todavía me acuerdo como hablaba este personaje que era muy popular hola doctor en esa en esa tesitura más o menos y entonces de repente un día ahí después de todo esto empiezan a llegar otro tipo de papeles ya más importantes de más envergadura y y un buen día viene la huelga de de doblaje contra Televisa de 1988 que le ganamos le duele tanto a Televisa que entonces destruye o deshace las empresas que tenía de doblaje y las fusión en una sola en una nueva empresa que se llamó Audio Master 3000 en Tlalpan lo que ahora es Radiopolis y todo ese lugar lo construyeron exprofeso para para hacer doblaje para doblaje y entonces ahí en esa empresa de repente se vuelve un elefante blanco empieza a tener pérdidas y ahí un día vi al Tigre Escárraga llegar a ver las instalaciones salió de ahí y a la semana nos avisan que que creen doblaje se iba a ir y que iba a entrar radio ahí Radiopolis y entonces por mucho tiempo se quedaron dos salitas de doblaje las 7 y 8 ahí en el fondo de un pasillo y entonces convivimos los que íbamos a grabar en ese pasillo era donde estaba WFM en ese pasillo antes de llegar al final a las salas de doblaje y entonces yo todos los días veía y platicaba con Alejandro González Inés con Charo Fernández con estaba todavía ahí con Martín Hernández estaba Martín Hernández estaba el Burro Van Ranking estaba pues toda esa banda toda esa banda que me tocó verla y oír todo lo que hacían y todo su despapalle que fue también una aventura muy bonita que fueron innovadores en muchos aspectos innovadores pero además conocerlos atrás todo lo que hacían y cómo era todo ese rollo y entonces un buen día de repente empiezo a trabajar en otros yo no quería salir de Oruga hasta no aprender bien doblaje y quien me sacó de Oruga y me llevó a trabajar a Sonomex fue Carlos Magaña que fue un gran amigo muy querido a mí y entonces me lleva ahí y de ahí me conocen otros directores me empiezan a jalar y de ahí me recomiendan también Carlos Magaña con Dulce María Romay en videodoblajes me voy a videodoblajes me recomiendan para ir a la producción de Salgado y voy a Salgado y empiezo a trabajar mucho ahí con Melio Castañeda en la época que hacía los años maravillosos y entonces resulta que un buen día Jesús Barrero que dirigía mucho ahí también le llega la famosísima serie de Caballeros del Zodiaco al cárcel te tengo que platicar que Jesús Barrero por esos años tuvo un golpe muy fuerte personal porque la queda en ese momento su esposa lo abandona lo deja en la calle un buen día llega al lugar que ya tenían y lo encuentra todo vacío y se lleva a su hija y pues él entra en una depresión muy fuerte y entonces me lo llevo a vivir a Cuernavaca en esa época yo iba y venía a diario de Cuernavaca a México me lo llevo a vivir a Cuernavaca le consigo una casa enrente donde yo vivía y pues estuvimos por mucho tiempo así hasta que y todos los días pasaba yo por él temprano y fracas un compromiso tremendo él se dormía me daba las llaves de su coche y yo me venía manejando y llegábamos a hacer caballeros del Zodiaco dirigía y todo y entonces un buen día me da un personaje me dice Javier tú haces este porque repartir a los personajes así como le iban saliendo y de los que estábamos ahí entonces sí apareces era un volado o sea podías podías ser un estelar ese personaje y no lo sabías hasta muchos episodios después y entonces un día sí me da un personaje que lo único que decía era voy a acabar contigo es ella y yo le vi cara de malo y le puse voz de malo y por eso estaba Salvador regado junto a mí parado y entonces digo voy a acabar contigo y pego un brinco Salvador regado y dice yo tampoco acto seguido nos vamos a Cuernavaca y al otro día sale Jesús riéndose y me dice ¿qué crees? digo ¿qué? pues que resulta que tu personaje no para de hablar los siguientes dos capítulos pues me quedé afónico en los siguientes dos capítulos hasta que encontré dónde colocar la voz para no lastimarme y continuar haciéndole y se vuelve el antagonista de la serie este personaje y pues yo le debo a Jesús eso y muchas cosas más porque muy poca gente sabe que un día se va Jesús Barrero a hacer un comercial y me dejan dirigiendo caballeros de zodíaco me acuerdo todavía que con mi madera la tenía yo en el atril bueno yo dirigiendo y de repente este ya cuando acabo la serie ya acaba todo corto este un break salgo y me dice mi ingeniero de audio que era Esteban Ramos este me dice que crees vino el señor Salgado y se paró y preguntó por Jesús y dijo y se quedó viendo lo que estabas haciendo bueno acto seguido me entero después esto me enteré mucho tiempo después Mario Castañeda ya estaba haciendo muchos comerciales y entonces termina la serie de los años maravillosos y le dice al señor Salgado me voy voy a hacerme comerciales ya no voy a poder seguir dirigiendo pero quien me va a dirigir ahora pues puede Javier Rivero el puede puede ayudar en serio crees que pueda si se ve muy chavito pues bueno ahí le pregunta a Jesús Barrero oye Jesús me dijo esto Mario Castañeda como ves y le dice Jesús si si puede es capaz puede hacerlo bueno pues yo le debo a Mario Castañeda y a Jesús Barrero el que el que hay el que me haya tenido confianza el señor Salgado para empezar a dirigir en 1993 cuando estaba yo esperando la llegada de mi hija la más grande que traía su tonto bajo el brazo 1993 y una anécdota muy bonita de ese momento es que Carlos Magaña estaba vetado en Salgado por diversas circunstancias y la serie que me dan que era una serie brasileña este muy buena se llamaba La carne y el demonio tenía uno de los estelares un personaje que era físicamente y de peso y edad Carlos Magaña idéntico entonces le dije al señor Salgado pues yo quiero a Carlos Magaña no pues él no trabaja que ya está vetado es que no hay nadie que lo vaya a hacer como él mire ya se lo enseñé deme chance no porque te va a dejar colgado no va a llegar mire vamos a hacer una cosa deme chance de hablarle si no viene y si me deja colgado no perdemos nada no yo ya no vuelvo a dirigir me quise todo así ¿de veras? le digo sí pues va y entonces años antes trabajando con Carlos Magaña un día yo le dije Magaña yo lo admiraba mucho le digo yo si algún día llego a dirigir que yo pudiera llegar a hacer lo que usted hace yo quiero hacer lo que usted hace y como usted lo hace porque esto es una inspiración para mí y si se me hace usted va a trabajar conmigo en mi primera dirección y se reía nada más de mí y entonces un día llego con él le digo con Carlos le tengo una buena noticia y una mala noticia ¿cuál quiere primero? pues la buena le digo pues que el día que viene empiezo a dirigir el viaje en producción está llegando me dice ¡ay! porque me decía bueno hola si te rifaste y la mala pues este que usted tiene el estelar conmigo y le quité el veto y si no va a trabajar no vuelvo a dirigir en mi vida hijo nada más agache si ni modo pues fue a trabajar conmigo con la voz imponente ¿no? de don Carlos Magaña si no me dejó colgado y le quedó increíble el personaje y toda la gente que trabajó y a partir de ahí yo llegaba a dirigir no había la tecnología de hoy yo me compré mi diccionario de inglés de inglés español de sinónimos y antónimos y de regionalismos y con esos ahí dirigiendo y consultando dirigiendo y consultando y aprendiendo para pues quitarte los sopenco ¿no? porque pues no era nomás así de entrale ya ¿no? a aprender mucho 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 ¿no? que padre y fue increíble fue increíble digo también para los que estén viendo esto es increíble ver que no es suerte no es simple casualidad es mucho trabajo es mucha vocación también porque está muy mitificado digo mucha gente habla de eso ¿no? Mario Filo en su podcast habla de eso de que si te quieres dedicar al doblaje o a la actuación tiene que ser por amor al arte por un lado por tener la vocación y no por quererte hacer famoso y digo contigo y con muchos de los actores que he trabajado que ya tiene rato que no trabajo en doblaje pero bueno fueron épocas increíbles de grabarlos a ustedes pues es esa verdadera vocación por hacer el trabajo bien por echarle ganas por llegar con un entusiasmo hace rato que platicábamos de Colmenero a mi me sorprende por un lado la formalidad siempre llega bien vestido muy educado y aparte tiene un excelente sentido del humor viene con una con una actitud digamos de que quieres trabajar con él nunca lo he oído quejarse y a la vez siempre sabe decir en el momento las cosas como son sin tapujos vayas una gran 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 persona no solo como actor sino también como una persona que te inspira que te motiva a hacer las cosas que es un mentor y la organización Tomás el director más organizado que yo he conocido en la época que ellos dirigían nada más había dos canales el canal para actores y un canal para protección por si acaso pero ese era restringido y no se ocupaba menos que fuera verdaderamente caso imposible y por supuesto hoy en día usamos Pro Tools y puedes grabar 20 veces 50 70 veces y también ya se perdió no puedo decir el arte también porque es mucha nostalgia la idea es aprovechar esta tecnología para que si tienes alguien talentoso del otro lado del vidrio puedes usar la tecnología para todavía hacer cosas mejores pero también a ti y a mí nos ha pasado que tienes gente que tal vez tiene que estar en la película por cuestiones de marketing porque son muy famosos etcétera no les quito nada de tampoco de rating en ese sentido pero a veces la verdad es que yo disfruté mucho trabajando con gente como tú que llegaba si el trabajo lo hacía bien lo hacía la primera o la segunda porque tienen esta cultura de ensayar de practicar entonces ya cuando grabas pues ya viene un trabajo depurado a que estés ensayando y a ver si queda y que sacas una sílaba de aquí para que la pongas allá vaya se puede hacer todo que también volvió muy floja a mucha gente ya nos pasa con todo ya parecemos sonamos como a viejitos pero también esa nostalgia yo si me siento muy agradecido de haber vivido toda la transición de la grabación análoga digital toda la transición de la vigencia de Pro Tools y demás cosas que son herramientas increíbles pero eso no sustituye el talento ni de un lado del vidrio ni del otro y también lo puedo decir sin miedo a equivocarme que con gente como tú con Esteban Silva con Christopher Smith con muchísimos actores de René García Castañeda Pingarrón quien me digas con Menero a veces también fue muy padre sentir yo como ingeniero que ellos dependían de el ingeniero como para hacer el trabajo bien y es un aliado dentro de la producción que permite que el actor se enfoque en su trabajo y no es un estorbo para ver si quedó o no quedó me acuerdo con Pepe Laval que te daba una toma y si luego no grababas bien pues no te volvía a dar otra toma y está totalmente justificado o sea si saturabas digo una anécdota con Yamil Atala nos pasó que pues en Final Fantasy grabando a Pepe Laval y pues yo estaba medio nuevo en este aspecto y no grabé bien y Yamil pero no le vas a decir no le vas a decir nada luego vimos como rescatamos esa toma oiga como actor como actor tienes que defender eso porque hoy en día está muy difundido de que grabas 20 mil veces y luego el productor no sabe decidir cuál sí y cuál no se pierde mucho tiempo o sea no nos hemos vuelto más eficientes por la tecnología a veces es al contrario igual a riesgo con riesgo de que suene a viejito amargado pero me siento me siento muy 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 afortunado de haberte conocido a ti en esa época del doblaje donde se hacían las cosas todavía la antigüita gente como bueno muchos de los nombres que he mencionado infinidad de personas más comerciales con Claudia Garzón con muchísima gente que son hiper talentosos y los tienes del otro lado del vidrio y tú eres un aliado de ellos eso es increíble yo siempre he dicho y esto lo menciono mucho en los cursos que doy con mis alumnos y en mi medio cada día no puedes decir que este trabajo es de una sola persona aquí no hay estrellas esto es un equipo y si no trabajamos como equipo ingeniero director actor y producción porque es bien importante esa parte también si no hay un equipo las cosas no funcionan cuando cuando da estrellismo ya valió ya valió aquí aquí no hay estrellas aquí todos aportamos para sacar una estrella que es el producto no y también me tocó ver gente como Rubén Moya haciendo ambientes wow que ambientazo o sea cuando tienes alguien realmente bien preparado que tiene en aquella época pues no había no llegaban los actores para hacer los ambientes se metieron a hacer ambientes eso es eso sí que no tiene precio no de haber presenciado ese tipo de cosas no es increíble y como tú dices mira el mundo del doblar para mí es más fácil que que un actor se vuelva locutor a que un locutor se vuelva actor yo siempre voy mucho atrás de todo lo que es la preparación actoral académica la preparación de información el entrenamiento que tenemos los actores para poder hacer este trabajo y que nos da como consecuencia una facilidad para poder integrar integrarnos al mundo de la locución y de esta manera yo con mucho respeto lo digo yo hoy en día he visto una incursión desmedida de locutores haciendo doblaje sin tener las capacidades totales y quedando muchas veces muy mediocres los trabajos si te doy la razón y a la vez el trabajo final no es mediocre es muy bueno gracias a la ayuda de un ingeniero que también ayuda a depurar todas esas deficiencias si le queremos llamar o toda esa falta de preparación y el resultado final o sea tú vas a ver una película o es un comercial no sé hoy o sea realmente necesitas un oído muy educado para decir que aquí le editaron y el conflicto que yo tengo internamente tal vez es un poquito envidia de que el trabajo se lo llevan otras personas es que si tú logras combinar el trabajo de un ingeniero bien preparado con el talento de un actor bien preparado wow ahí si sucede esta magia que no se da cuando uno de los dos no da no está a la altura de lo demás pero cuando tienes que vivirte en un proyecto haciendo megafranjis si es complicado pedacitos con pedacitos se vuelve aparte de que se vuelve mecánico y se vuelve frío se pierde la inspiración se pierde la motivación mira yo les digo a mis alumnos siempre ese es un detalle importante mira el Pro Tools de hoy en día que es el santo patrono de todas las salas de doblaje tiene una serie de plugins que son las herramientas para poder hacer las transformaciones del audio si pero te la pongo así el plugin talento todavía no se ha inventado yo lo que les digo es que nos hace falta el plugin Intentionizer y porque hace falta porque ese es el que o lo trae o no lo trae integrado el actor y a la vez es fascinante como también digo hay tecnologías que a ustedes los actores de doblaje no les gustan mucho de que ya puedes con medidas de síntesis casi cualquiera hablando algo o sea Youtube por ejemplo te transcribe lo que dices y hay la tecnología como para que tú o yo o cualquier otra persona pueda hablar una frase y hacerla hablar como Hugh Jackman o como Sandra Bullock o como quien sea la tecnología ya está ahí sin embargo esa tecnología no sustituye el talento de las personas es difícil y yo la verdad es que si me siento súper 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 afortunado de haber vivido esta transición también de ver que gente que maravilla de repente que tú puedas decir hoy hoy que ya no está aquí yo grabé a Pepe Labatt yo grabé a Pepe Labatt y vaya hay cantidad de anécdotas que que puedo platicar las platico con mis alumnos de Pepe Labatt y de mucha gente y me siento súper agradecido el hecho de o sea haber conocido a Francisco Colmenero ya en mi etapa de ingeniero profesional pero que él marcó mi vida también como niño en series de televisión pues tal vez muy clit si lo quieres llamar así lo que era la parte comercial de los cuentos de Disney y demás el haber trabajado con Rosano con tanta gente te platico quien quien enseñó a marcar mis libretos cuando yo yo el primer director que a mí me da llamado el primer llamado quien dado me lo dio Carlos Petrel otro gran director y gran amigo que fue la voz de Spock en Viaje de las Estrellas y la voz de Spock él era la voz de Serfín no el primero que hizo Serfín fue Víctor Lacocer después Carlos Magaña pero Carlos Petrel era la voz de Sher Khan en el libro de la selva el abuelo de los Simpsons la voz de no sé si recuerdas el libro esa parte del libro de la selva la bella y la bestia Lumière candado y doblado el candelabro sí que eso es otro todos ustedes tienen también la preparación para cantar que otros no tienen ahorita digo me da mucho gusto mi vecino Gus Proal comediante también está metido en todo este rollo y su mujer pues hace trabajo de canto increíble y está empezando el doblaje y muy poca gente que tiene la preparación actoral y además la habilidad de cantar y además cantar bien digo Majo que es también mi vecina es impresionante el talento que tiene como cantante y lo que puede hacer y se necesita más gente así se necesita más gente preparada con ganas de aprender y con ganas realmente de reinventarse constantemente y no solo pensar que ya la libraste que ya la libraste subirte a tu tabique y pensar que eres lo máximo y luego te cae el trancazo de pues sí tuve mis 15 minutos de fama y ahora falta toda la preparación que a ti te llevó no uno ni dos ni tres años fueron décadas de trabajo como para llegar a lo que has logrado y esto que dices es muy importante porque mira te digo a mí mis retos me los enseñó a marcar Luis Manuel Pelayo que él iba con Carlos Petrel a grabar y entonces me tocó estar en el atriz muchas veces con él él me dijo ah mire joven esto se hace así así es algo curiosidad digo un rato ya de no trabajar en este medio ¿se usan hoy en día todavía papel o se usan tabletas tabletas se usan locución en locución pero no es todo un arte de marcar las pausas y marcar los libretos aprender a marcar cómo debe ser y todo y esto esto es por una situación bien básica los que entramos a trabajar en aquella época en que todos estábamos juntos en el atril recibimos algo que se llama legado recibimos el legado directamente de los monstruos del doblaje y esto a su vez los que lo vivimos así nos hemos preocupado muchos de volver a retransmitir y pasarlo a las nuevas generaciones el problema es que estas nuevas generaciones les toca entrar en un momento en el que ya cada quien graba en su canal ya no puedes hacer sala ya no puedes estar ahí ya no interactúas con los demás una anécdota que probablemente bueno sí tal vez la sabes me tocó grabar a Héctor Bonilla a un gran actor de teatro y cuando lo metes a una sala solo en Final Fantasy sí fue en Final Fantasy que fue un parteaguas para mí le quitas toda la inspiración porque él está acostumbrado a interactuar con los demás actores entonces también fue un trabajo que quedó padrísimo porque es un actor muy talentoso y sin embargo fue como un poquito hasta nostálgico ahorita recordar eso que el reto con él fue hacerlo involucrarse en la historia porque no había esa interacción entonces me acuerdo que el director entraba y decía las líneas de los otros actores para que se intiera esa interacción porque es lo que estaban acostumbrados a hacer finalmente así se ensayaba claro de hecho yo hice radio me tocó hacer radionovelas para la XCW y te he de decir que era muy chistoso Jorge Sánchez Fogarty estuvo comandando toda esta parte de las radionovelas también en tiempo y entonces nos llevó a varios actores a hacer esto y para mí era muy impresionante y ahí me daba cuenta de cuando los actores que hacían doblaje no tenían una preparación como tal sino que se hicieron en las tablas porque llegaban a radio a hacer radionovela y a la hora que estaban en el micrófono parados se la pasaban buscando la pantalla porque necesitan la referencia no saben crear su propio personaje su propio ritmo su propia atmósfera darle la pausa darle el tono etc crear tú llegábamos a hacer nosotros los primeros de las lecturas dirigía el maestro Ricardo de Sama dirigía Tito Reséndez dirigía Carlos Magaña para varias de estas radionovelas leyendas y entonces a leer primero todo y entonces el director te da todas tus marcas de que tienes que hacer que no intenciones y cuando entras a grabar es grabar como si estuvieras en vivo porque es de corrido no hay no hay ediciones no hay ediciones vámonos y atrás de ti el señor este Gavira haciendo los efectos especiales en vivo atrás de ti este vistiendo todo y a mí me tocó estar grabando grabando tres micrófonos yo en medio de un lado Marga López del otro lado y aquel Andere no manches no manches si hoy en día digo yo recuerdo muchos eventos no voy a mencionar nombres muchos actores que estaban empezando en aquel entonces y es evidente cuando están viendo la pantalla y están siguiendo algo es también ya un arte casi perdido y cuando no podían sincronizarse pues el truco como ingeniero es a ver mueve el inglés de referencia que están escuchando esos audífonos y entonces de repente automágicamente se sincronizaban porque nunca volteaban a ver la pantalla estaban viendo el guión entonces también uno como ingeniero va aprendiendo eso y digo también lo comento no como para burla de alguien que todavía no tiene la experiencia es una herramienta que te sirve para solucionar un problema la cosa es que si ellos luego ven eso y dicen oh es que quedó padrísimo y quedó perfectamente al centavo tenemos un problema porque nunca se dan cuenta de que hay que estar moviendo cosas para un lado y para el otro y también las herramientas tecnológicas son increíbles digo los trabajos hoy en día son de tan alta calidad en el aspecto técnico que puedes hacer una regrabación con todos los canales por separado y también eso es una ventaja que bueno si tiene la tecnología por supuesto oye digo antes de que todavía no quiero terminar podemos seguir platicando un rato pero vaya platícanos de personajes famosos que has hecho digo acá es uno de ellos no sé en Star Wars hiciste algún personajito ahí medianamente importante como fue que sucedió eso que te que disfrutas tú más de hacer doblaje de estos personajes de inventar o crear un personaje lo que yo más disfruto es mira yo cuando empecé en doblaje la primera vez que escuché mi voz grabada fue un trauma como todos lo hemos vivido así dices que sí tampoco así ya después entendí que todos me escuchan así menos yo porque tu sonancia interna te hace escucharte de manera diferente pero tienes que vivir con eso ese trauma fue tan fuerte que entonces yo me aboqué a caracterizar para no escuchar mi voz real ok por mucho tiempo yo me la viví caracterizando y eso me llevó de alguna manera también a crear este pues una una este capacidad muy especial para poder hacer este tipo de cosas de caracterizaciones literalmente un impostor ¿no? sí literalmente y ya cuando por fin después me enseñaron y entendí cuál era la riqueza de mi propia voz y empezar a darle otras coloraturas fue maravilloso te voy a contar tres cosas importantes de esto que me preguntas que te van a hacer a entender mi mi experiencia personal ok durante todo este tiempo la primera yo empiezo a caracterizar y entonces la vaca y el pollito 1997 fueron 54 capítulos voy a hacer casting a Sweet Sing con Gerardo Suárez entre puras mujeres yo era el único hombre entre puras mujeres ¿por qué me habló? no sé pero yo fui a hacer el casting y resultó que le gustó al cliente porque en inglés lo hace un hombre y entonces me lo quedo y me dice Gerardo te quedaste con el personaje pero ¿quieres dirigir la serie también? le digo pues maravilloso y entonces dirigí cinco de cuatro capítulos hice la vaca hice los títulos y los insertos y Yamil también hizo casting él también se había quedado pero yo escogí a los demás a los demás llamé a Ricardo Gil para hacer al hombre de rojo llamé a Mario Filio para hacer a este jaimico estaba Blas García haciendo que después ya no pudo seguir y lo sigue haciendo Víctor Hugo Gil pero bueno maravilloso la vaca haz una caracterización de la vaca por favor es una caracterización complicada porque son agudos extremos sin llegar a falsete pero lo complicado de esto no es la caracterización del sonido sino que es una niña que tiene siete años que es muy peligrosa que es muy justiciera pero que es muy dramática pero que es muy romántica y entonces dar todo este perfil sin que se oiga gay que no se oiga una vestida por decirlo de alguna manera era un reto jugar con eso y entonces creo que eso fue lo que les gustó la adaptación a español el personaje más o menos decía así hermanito ¿no has visto a mi cerdo verrugoso es una tesitura que yo llamo de coronilla son resonadores muy 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 agudos muy altos que no tienen nada que ver y por eso es que de repente en alguna época mis propios compañeros Gerardo Reyes un día se me acercó oye que tú eres la vaca digo sí nunca hubiera no imaginaba eso fue uno de los mejores halagos porque que un propio compañero no te reconozca si está cañón es como cuando escuchas a Trujo haciendo voces de mujer o a Humberto Vélez haciendo este como se llama Ross en en Monsters Inc ¿no? ay que es extraordinario extraordinario y que interesante que mencionas eso porque no solo es la voz es todo el carácter del personaje es realmente convertirte en el personaje y para eso no puedes hacer bueno no puedes creo que no puedes lograr eso si solo tienes la voz necesitas toda la preparación actoral y el dominio de la voz creértelo no lastimarte digo poder incluso si estás ronco poder subir la octava sin subir el tono ¿no? imagínate yo cuando hacía yo la saga de Geminis la película que se llama La leyenda del santuario que está en Netflix esa la fui a grabar con bronquitis y con pura técnica la sacamos y yo veo hasta con calentura y bueno de repente por ahí llega también hablando de personajes femeninos tuve oportunidad de hacer después a Big Mama este personaje de policía que se disfraza de negra que vida que vida no te preocupes Big Mama siempre estará contigo que buena y luego de ahí brinco a otro personaje femenino que estoy haciendo actualmente este llevamos cuatro temporadas de una serie que pasa en HBO que se llama Los Vázquez o The Vázquez no lo doy lo malo y es este un actor hombre que hace la mamada de unos gemelos este es muy muy de 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 crepita la serie y este actor que se se llama Louis Louis Armstrong creo que se llama este actor un comediante muy importante ya hace este personaje femenino pero pero nada más son los toques de tonos femeninos pero pero su voz es muy ronca habla más o menos de esta forma ay hijo por favor comportate es es muy 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 este decadente esa serie bueno paso de ahí doy un brinco a Star Wars caracterizaciones llega la historia resa así un día me habla Eduardo y me dice estás en tu casa sí voy para allá tengo algo importante que decir está sentado está sentado llego y me dice traigo una noticia importante pero no te puedo decir nada si no me firmas esto y me da 500 hojas de un contrato de confidencialidad para firmar alcalde 500 hojas una por una cuando Carlos me dice ni tiempo para leer que decía no me dice la semana hace dos días me habló me hablaron este bueno me dice si me habla una persona me dice usted es el obvia Carly le digo sí un segundo le va a hablar George Lucas no imagínate y entonces ya le dice George hola Eduardo cómo estás mira hicimos un estudio muy importante sobre los estudios de doblaje en México y encontramos que el tuyo es el idóneo para hacer el doblaje de nuestra nueva saga de Star Wars obviamente se sentó al lado ahí y entonces dice quiero que tú personalmente dirijas el doblaje del episodio que está ya en preparativos y todo entonces Eduardo le dice gracias este estudio está a su servicio la empresa y todo nada es que yo ya estoy comprometido con dos proyectos en las fechas que usted necesita pero yo tengo un equipo importante de directores y tengo al director idóneo para hacer este proyecto ok este sí le dice mándame la información acto seguido me dice esto Eduardo me dice aceptas dirigirle le digo pues obviamente que sí pues se me cayeron los calzones y me dice ok ya aceptaste pero no es una decisión que yo tome tú ya aceptaste aquí ahora me pidió Lucas que enviara tu currículum toda la información de que has hecho quien eres y que haces para que él autotice y entonces los siguientes tres días obviamente fueron de un estrés tremendo hasta que por fin llegó el correo y el memorándum firmado por Lucas que decía el señor Javier Rivero está autorizado para dirigir Star Wars episodio 1 2 y 3 alguna anécdota que nos puedas platicar de ahí digo obviamente la voz de Jar Jar Binks pero que un chorro de anécdotas de que te acuerdas ahorita si del que te viene a la mente lo primero lo primero es que acto seguido nos mandan set de pruebas de voz para los los personajes y una cantidad de memorabilia o sea la información del universo de Star Wars autorizado por él o sea me llegaron los documentos ahora sí que la la biblia de Star Wars para conocer cómo se llaman los planetas cómo se llaman las naves cómo están las terminologías las terminologías las razas pronunciaciones todo lo que te puedas imaginar un año antes para que yo me echara un clavado a estudiarme todo eso luego las pruebas de voz entonces me traje originalmente ya se había hecho un redoblaje del episodio 4, 5 y 6 en Audio Post dirigido por Carlos Pontón en donde le dieron el personaje de Palpatine y dar sidios a un actor que para mi gusto es extraordinario ya falleció extraordinario pero desde mi sensibilidad personal yo sentía que no era la voz cercana o idónea a ese personaje no por falta de capacidad actoral simple y sencillamente por voice matching era lo que nos pedían entonces me tomé la libertad de hacerle prueba de voz a un actor y mandársela al señor Lucas especificando esto que yo comentaba y para ver si le gustaba esta voz a lo cual me contestó obviamente que sí porque era idéntica que fue el maestro Jesús Colín que de verdad fue impresionante el voice match es perfecto perfect y si sé rimo y luego este del personaje de Jar Jar Binks yo lo veo y pues llamé para hacer el casting a Alfonso Obregón a Mario Filio a Héctor Lee a Luis Alfonso Mendoza y que todos seguramente hicieron un trabajo fenomenal pues sí son los mejores caracterizadores que había en ese momento en doblaje me traje a todos y entonces a mí lo que me valió cuando yo veía el personaje este cuando entré a grabar mi prueba que yo quería también hacerla se me ocurrió primero hacerlo gangoso y luego tomar un medio de papel y metérmelo por la nariz para provocar lo nasal colocarlo gangoso y alguno pero ahora lo complicado es cómo haces el personaje que el personaje hable torpe que sea torpe para hablar pero que el público entienda lo que está diciendo porque en inglés Ahmed Best lo que hacía era aumentar sílabas al final aumentar letras y meterle este meterle su cosecha como una especie de holicax sí muy muy como el misa 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 ya ya entonces a mí se me ocurrió tomar aquel famoso idioma de la F que nosotros usábamos nada más que aquí lo sustituí por la letra I y entonces el persona hay que irla con esta forma tan especial y por eso es un poico torpe entiendes lo que está diciendo pero hoy es que es torpe para hablar y eso le encantó a Lucas porque él personalmente revisa las pruebas de voz y él es el que autoriza en ese tiempo todas las voces y entonces eso fue lo que me valió que me autorizara para hacer el personaje luego este hice pruebas de voz para todos los demás también extraordinario ahí te van anécdotas increíbles no hacemos la producción la primera producción la hicimos en High 8 todavía en Tascan High 8 todavía no había protubus eran ocho canales pero solamente se podían trabajar seis porque uno era para Emory y otro era para Time Pod y entonces trabajé durante dieciocho días sin parar dieciocho días continuos de producción para hacer ese proyecto empezamos a grabar y empiezan a construir ahí junto a Sostenes Rocha donde estaba el primer estudio de Prime y empiezan a construir ahí un edificio y nos tenemos que ir a un estudio rentado en Polanco del hermano de Gerardo Suárez este a continuar la grabación ahí continuamos él él eh tuve todo el tiempo un asesor de 20th Century Fox designado para para cualquier problema que fue Carlos Pontón y entonces resulta que había unas unas unos aparatos que no tenían nombre en inglés pero el nombre en inglés no tenía traducción en español y no era funcional en español había que crearle un nombre a eso que eran unos aparatos en Tatooine que estaban instalados en la superficie y que penetraban en el suelo y eran para extraer humedad para poder obtener agua y entonces no había y teníamos que encontrar un un nombre que fuera entendible en toda América Latina por regionalismos y y buscando buscando y estudiándole encontré parcelas de agua mandamos la propuesta a Lucas nos la autorizó y entonces esas eso se llaman parcelas de agua por poner un ejemplo si son tres palabras que suenan tan sencillas y las oyes en una película que original y no se ve todo el trabajo que hubo de investigación de preparación de clavadez de estar leyendo la biblia de una producción de enterarte para parte de todo este tipo de nomenclaturas que parece muy sencillo luego faltando tres días para terminar la producción era un miércoles yo se supone que terminábamos un viernes me llega Eduardo entra a la sala y me dice oye Javier de Luque me acaba de llegar un correo de Lucas leelo y me lo pone ahí y decía este Josh Lucas y Skywalker Ranch invitan a Javier Rivero a la mezcla del doblaje que se llevará a cabo este el próximo fin de semana porque empezaba la mezcla y Eduardo Seiva con todo el material a Skywalker Ranch el sábado miércoles veo el correo y me pongo a llorar porque no tengo en ese momento ni visa ni pasaporte y en tres días es imposible que tú logres eso en tres días no había manera entonces me la perdí siguiente punto llega Eduardo a la mezcla y el ingeniero de audio que hace la mezcla de Star Wars al español es el mismo que hizo la mezcla en inglés la original y estaba ahí la directora de casting esta junta de Lucas y ahí te va en esa época nosotros grabamos con micrófonos Manly de vulvo preamp Manly Manly todo bien machado todo perfectamente pinche calidad de no manches bueno el ingeniero de audio le comenta Eduardo y me lo hizo saber nos dice sus audios vienen mejor grabados que los originales de Lucas tanto así así de ese tamaño de ese tamaño estaba impresionado y la directora de casting nos dice de los 33 idiomas a los que se está doblando esta película el mejor casting es el mexicano pero en especial Salvador Delgado con con Liam Neeson en Paz Descanse Alejandro y Yescas con Guato y así y Gerger Binks este en español esos tres son no manches impresionantes los matchings si les quedaron muy padres les gustaron mucho luego Actos te perdí ahí tantito se fue la señal vamos a esperar a que regrese se nos fue la señal se nos fue la señal perdón Javier se fue la señal tantito igual vas a tener que repetir un poquitito nos quedamos en en lo del casting que pues Jar Jar Binks y los tres fueron los mejores castings y entonces resulta que este maestro Jesús Colin para llegar al episodio 2 me llega con un infarto cerebral para el episodio 3 me llega con dos infartos cerebrales y todavía me sacó muy bien el personaje de hecho él decía que era el personaje que más amaba y más le había gustado en toda su carrera hasta ese momento y entonces para después del episodio 3 vino Clone Wars la película en 3D y desgraciadamente el maestro Jesús Colin fallece ya no ya no puede hacer esta película y en ese momento como yo antes había hecho una serie de televisión que tú debes de conocer tal vez y los amigos del público también que se llama Pollo Robot una serie muy muy este disruptiva muy este muy fuerte en la que utilizaban los muñecos muñecos de diversos tipos de Kid Acero muñecos de Ken de Barbie para simular otros personajes y hacer recreaciones en forma chusca y muy beligerante incluso de escenas de películas sí exacto sí y entonces ahí hacen una parodia de Star Wars y en esa parodia por primera vez yo me aventé a Darth Vader a Palpatine y a Sidious y a Palpatine y a Sidious haciendo lo que hacía el maestro Jesús Colín imitándolo fue un trancazo y entonces como me sentí cómodo y dije si me sale le mandé la prueba de voz a George Lucas para ver si me autorizaba a seguir haciendo la voz de Palpatine en ese momento por por amistad y por porque nos había una muy buena amistad en ese momento le di cancha o le di entrada a Carlos II para que él hiciera la misión de Darth Sidious yo hacía Palpatine y Sidious nos lo autorizó y entonces así se quedó y yo continué haciendo después de eso a Palpatine y a Yaya Rinks que Palpatine decía más o menos así princesa Amidala la federación de comercio impide las negociaciones tenemos que tomar determinaciones en el actor que buena onda oye Javier se nos fue el video no sé si tienes apagado el video por allá te escucho bien todavía se oían unos drops hace rato a ver déjame ver déjame ver lo vuelvo a intentar o no sé déjame ver qué pasa te tengo aquí una imagen fija no es nada grave se quedó fijo verdad quieres que reiniciemos no te preocupes seguimos platicando un ratito más y digo para no interrumpir la llamada no sé de las cosas que me me gustaría que me contestaras así muy brevemente es siempre pregunto qué es creatividad para ti y qué qué le recomendarías a los chavos que están empezando a hacer doblaje actuación o incluso ingeniería de audio qué recomendación les darías a ellos como para integrarse de la mejor manera a este mundo este gran mundo del trabajo con audio con actuación si no sé por ejemplo gente que está estudiando ingeniería conmigo en sala de audio en otras escuelas qué les podría recomendar a ellos si tuvieran que trabajar con alguien como tú por ejemplo del otro lado del vidrio o sea como ingenieros sí o sea puede ser como ingenieros y también qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la actuación al doblaje o a la locución comercial ok ok mira desde la perspectiva del actor y locutor obviamente estudiar prepararse tener el conocimiento y toda la información imprescindibles necesarias para poder desarrollarte profesionalmente porque esto hoy en día está muy competido y necesitas destacar a través de el conocimiento la información y tu talento encontrar yo lo que también les digo siempre es yo no te voy a decir y no tienes por qué permitir que la gente llegue y te diga tú sirves o tú no sirves para eso eso lo tienes que encontrar tú y tienes que entender que muchas veces hay personas que pueden decir es que yo quiero ser actor pero no tienes la capacidad para interpretar no te sale no es algo tal vez no tomárselo personal no es el momento no te lo tomes personal pero tienes que entenderlo primero tú es como los alcohólicos un alcohólico no se va a salvar a sí mismo si primero no quiere hacerlo nadie lo va a saber aquí esto es una cuestión personal pero no por eso no quiere decir que tú no pudieras desarrollarte en otros ámbitos de este medio que puede ser en la traducción que puede ser como ingeniero etc etc que fue lo que te pasó a ti con Colmenero que fue un golpe amargo un par de días te recuperaste y te convertiste en quien eres hoy en día y estudiar y es que esto es todo estudiar pero también hay otro punto que es bien importante y este es para ambos lados también para el ingeniero y todo la observación la vista periférica el sentimiento periférico la conciencia periférica el aprender a poder ver el todo para poder encontrar el mejor camino para lo que tú quieres o la mejor solución para lo que tú requieres para eso se necesita tener una vista periférica una comprensión periférica de la situación claro de la problemática o del proceso a desarrollar si no va a ser muy complicado ese es un punto y otro punto es nunca permitir que se muera tu niño interno porque el niño interno es el que te va a permitir crear la a través de la imaginación y la imaginación que para mí son dos cosas diferentes la imaginación complementarias es tu creatividad pero la imaginación es la capacidad de crear las imágenes de lo que tú quieres como lo quieres para después plasmarlo en tercera dimensión exactamente entonces tu niño interno es el que te va a permitir hacer eso nunca debes dejar que se muera porque es el que te va a catapultar en esa fantasía y en esa ensoñación a los niveles más increíbles para lograr las cosas más increíbles que pueda uno no solamente anhelar o desear sino también incluso yo me atrevería a programar porque esto es parte de una programación sí, sí, sí es una programación totalmente de acuerdo yo creo que ese es el mejor consejo que podría darles es de verdad es un detonador increíble no dejar que se muera eso y tu vista periférica siempre siempre estar al pendiente de lo que está sucediendo alrededor para dejarte influir para integrar todo eso que estás viendo viviendo percibiendo a lo que estás haciendo y también para aprender continuamente de alguna forma si nos montamos en nuestro burro y pensamos que ya lo sabemos todo nos cerramos también a la posibilidad de aprender a reinventarnos de seguir creciendo de seguir ya te estoy viendo un video uy, se cortó ahora sí como que se cortó un segundito yo ya no te veo a ti déjame ver si puedo conectar aquí ahora ya ya estoy ahí estamos ya está ya está sí sí qué buena reflexión o sea no se reinventarte Tomás también también volverte tratar de ser previsor o sea adelantarte de las cosas y un paso adelante esto te permite ser innovador y te permite además reinventarte todo el tiempo porque te permite ver antes de que lleguen los problemas antes de que lleguen los conflictos antes de que cambie el mundo lo que puedes hacer para estar sorteando en la obra siempre adelante y a la vez atreverte a improvisar cuando las cosas no salen como lo habías planeado o sea es como una dicotomía parece parecen mutuamente excluyentes pero es como dice Brian Eno que básicamente es saber fluir con la situación saber prepararnos para la ola o sea si eres un surfista estás esperando 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 te esperas a que llegue la ola y cuando llega la ola te dejas llevar entonces es alternar entre esa preparación esa planeación y esa capacidad de poder improvisar si lo queremos llamar así o con todo el talento y todo el bagaje que lleva alguien que tiene esta preparación poder hacer parecer que es muy fácil cuando lleva años o décadas de preparación en ambos centros te voy a compartir algo que no he dicho casi nunca lo he comentado es algo muy personal pero creo que es una ocasión buena hace aproximadamente seis años yo tuve un problema muy fuerte a mi me me quitaron un tumor yo tengo aquí una operación aquí tengo una cicatriz me quitaron un tumor que se llama poposio intratolásico que abarca desde aquí hasta la mitad del pecho te dejó prácticamente fuera de la jugada o sea era el fin de tu profesión yo no sabía que lo tenía tenía las consecuencias sin saber me había desplazado la tráquea hacia un lado y aprisionado las venas carótidas que llegaban al cerebro yo estaba ya por esas fechas haciendo teatro musical estaba cantando y bailando en escena me iba negro cada vez que tenía una de las escenas complicadas no sabía por qué subía cosas pesadas me las echaba del cuello y tantito me presionaban y me mareaba y casi me desmayaba me quedaba dormido sentado y cuando despertaba no podía hablar no podía emitir sonido hasta que tosía y algo tronaba aquí y ya podía hablar entonces un día fui con el neumólogo me sacaron unas placas y fui porque yo pensé que traía bronquitis o algo porque en esta cuestión de la reinvención cuando yo me separo de la mamá de mi hija en Cronavaca también al mismo tiempo decido dejar de dirigir me salí de dirigir tuve algunos conflictos de este con el don de Ayacardi de ya no compatibilidad y muchas cosas no me gustaban me salgo y empiezo desde cero pero empezar desde cero implica muchos riesgos muchas cosas y yo me pasé hasta cuatro días sin comer muchas ocasiones durante un año y esto me provocó quemaduras muy fuertes este a tal grado que se me quemaron los bronquios por por este los ácidos y yo pensaba que traía algún problema entonces me voy al doctor y le digo traigo estas placas porque creo que traigo una bronca porque no digas que si a ver que hacemos a ver como se recesó las ve las vio el médico y me dice no esto lo que traes es un tumor y esto ya no me corresponde a mí me lo enseñó le corresponde a acá junto donde estaban estaba junto el oncólogo que es Kelly que operó a Germán López y entonces me fui con él para no hacerte el cuento largo llegó un momento que me dijo prepara todas tus cosas y despídete porque esto es de alto riesgo y es muy probable que algo pueda pasar entonces vamos a ver que sucede le digo doctor en caso de que no pase nada me puede salvar las cuerdas vocales me dice si yo soy cirujano me cortan las manos luego que me dedico exacto esa fue su respuesta entonces pues yo entré a cirugía despidiéndome de todos hablando todo mis hijos estaban muy pequeños los dos chiquitos que tengo y por suerte por suerte o como quieras llamarle me quitaron el tumor sin necesidad de abrirlo porque me dijo igual hasta te tengo que abrir no me abrieron salió todo limpio yo nada más me acuerdo que regresé a la anestesia y me dijo la enfermera ya regresamos señor despierte despierte y yo abrí los ojos respiré y lo primero que hice fue esto sin probarlo sin probarlo chingue su madre ya ya la hicieron ya estaba del otro lado y que sucedió la técnica de actuación y de manejo de voz que a mi me enseñó a estos noces caballeros tan chingona que durante más de 10 o 12 o 15 años con eso yo pude seguir caracterizando siendo personajes manejando respiración haciendo lo que todo lo que yo hago pero regresa a su lugar todo y entonces mi extensión de estar a lo mejor en este tamaño se fue a una cosa enorme y entonces mis graves mejoraron todavía y una anécdota bellísima después de esas operaciones que me hablan para decirme que grabo una maqueta de un proyecto para Aeroméxico grabo de primera intención todo el texto lo reciben y me dicen el cliente le gustó tanto que lo va a ocupar ya nada más vino el contrato y resulta que ese comercial fue un comercial sobre la discriminación que estuvo pasando cuando estaban las elecciones de Estados Unidos el primer debate y segundo debate de Hillary Clinton con Donald Trump fue el comercial estrella ese que hicimos de Aeroméxico que es bellísimo y fue con un manejo de voz totalmente lo que yo venía manejando que más o menos es esto fronteras las puedes ver desde el aire pero abajo no se paran a todos Aeroméxico wow una cosa más o menos así que impresionante con eso son de las cosas que me han tocado vivir increíbles increíbles oye pues primero que nada agradecerte por compartir todo esto con nosotros es padrísimo cuando a veces se extienden estas pláticas a mí no me gusta frenarlas así abruptamente porque luego sucede justamente esta magia de que nos comparten cosas como esta anécdota que nos acabas de platicar me encantaría algún día echarnos un no puedo llamar duelo pero tal vez una rutina de magia que tengo me hace falta práctica pero es una habilidad es como una terapia también el ponerte a jugar con las cartas y ver esa cara de asombro de la gente que muchas veces yo le digo a los chavos a los alumnos es un poquito como hackear el sistema si tú sabes cómo se hace un truco y se lo explicas a alguien parece tan mundano y tan absurdamente sencillo que se pierde toda esta magia y por más que tú nos has compartido hoy muchas de estas cosas que has vivido creo que no se pierde esa magia porque es muy auténtico es una manera muy no solo espontánea sino también muy personal de compartir cosas que normalmente no platicas con otros y bueno te agradezco muchísimo por eso porque bueno te admiro te respeto muchísimo porque eres alguien que te has logrado reinventarte has seguido ahí a pesar de todas las adversidades que has vivido y pues eso habla de lo grande que eres como persona y como actor te agradezco mucho al contrario y yo quiero decirte que en la historia que yo tengo de dolaje con mis amigos ingenieros porque todos se han vuelto mis amigos todos 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 yo tengo tres tres muy especiales a los que no solamente quiero sino que también admiro profundamente y tú tú eres uno de ellos de verdad te agradezco la amistad de tantos años pues sí espero que esto no sea la última plática hemos estado platicando por otros proyectos que no podemos decir en este momento ya cuando sea el momento adecuado les avisaremos y tal vez hasta los involucraremos en alguna parte de estos proyectos maravillosos todavía no podemos mencionar nada pero te agradezco la confianza te agradezco el que aunque no nos hemos visto en persona durante algún tiempo siempre estamos de alguna manera conectados y además que eres un gran fan de ideas al aire eres uno de los fans destacados y se siente padrísimo cuando alguien de tu talla y de tu de tu trascendencia pues está ahí está echando de repente ese ese impulso no escribirme algo oye que padre te quedó esto eso no tiene precio simplemente no tiene precio no hombre al contrario ahí seguiremos y ojalá en algún momento te lo ofrezco con mucho gusto si en algún momento quieres que vayamos presencialmente y platicamos con tus alumnos increíble si te tomo la palabra por supuesto bueno pues este mucha suerte a todos gracias Javier que descanses nos vemos también abrazos a todos gracias bye bye chau chau Gracias.